¿A qué quería dedicarme cuando era niña? Tú querías ser Shakira. Eso era lo que tú querías ser. No, o sea, sí, pero no era eso. No era eso. Yo sé perfecto lo que tú querías ser, Evaluna. A ver, a ver. Que a veces todavía te da ganas de serlo. Tú querías trabajar en una caja registradora. Sí. Y tener, por supuesto, y de manera tan importante como la misma caja, una taza de café, lentes, un anillo que hiciera... Y que suene mientras tú de repente haces... ¿El siguiente? Sí. Ah, ven, por favor. Pip, pip, pip. Totalmente. Pip, pip. Baby, sí. Para dos, para cuatro, para veinticinco. Por veinticinco centavos, treinta y veinticinco. Muchas gracias. Baby. Guau. Eso quieres ser tú todavía. Ok, muy bien, mi amor.